Bueno, Rodri, ¿qué valoración haces de esta victoria tan importante y tan sufrida para el Elche 2-1 contra el Sporting Mexicano? Bueno, pues creo que los tres puntos eran necesarios. El equipo venía jugando bien, pero no conseguía puntuar de tres. Y bueno, qué mejor manera que hacerlo aquí en casa contra un gran rival y una victoria muy importante. Y ya nada, pensar en el próximo partido que es ya el miércoles. Tenemos que desconectar de este partido, pensar ya el miércoles que sigue esto. Bueno, además en un encuentro en el que has regresado a la titularidad después de bastante tiempo, una ausencia de Nico Castro a última hora también por un proceso febril, ¿cómo te has encontrado? Bueno, pues me he encontrado muy bien, la verdad. Lo que tú dices, llevaba tiempo sin jugar titular y la verdad que he estado muy bien, he estado muy suelto y me he vuelto a encontrar mi mejor nivel. El míster ha destacado el gran encuentro que has hecho, no solo en cuanto a juego, sino también en cuanto a personalidad, pedir el balón, saber defender. No sé si cambia mucho o poco lo que te pide Dresa Arabia con respecto al joven futbolista que eras ya la pasada temporada. No sé qué te solicitaré en el campo. Sí, bueno, siempre me piden lo mismo, ser yo mismo, al final tener personalidad, atreverme y nada, bueno, pues hoy gracias a Dios ha salido bien, he podido ayudar al equipo y la verdad que muy contento. Bueno, ¿y qué supone para Lens esta victoria? ¿En una semana en la que volvéis a tener partidos enseguidas? Si mismo, Marejos, como decías, el próximo miércoles el encuentro en Cartagena. Pues lo que te decía, muy importante esta victoria, al final tenemos partidos muy seguidos y tenemos que coger una buena dinámica para sacar los máximos puntos que podamos en este calendario, que es así muy pronto. Los tres puntos ya se los quitan ahí al Elche, pero además de la victoria también hay que resaltar esa gran comunión durante todo el encuentro, pero sobre todo en la recta final del partido, ¿no? Donde la gente cuando nos ha tocado sufrir también nos ha empujado bastante, la mejor entrada de toda la temporada. Sí, sí, la verdad que nuestra gente aquí nos ha ayudado mucho, era un partido complicado y la verdad que hemos dado el cariño y nos ha ayudado, al final es un jugador más para nosotros, un jugador 12 y creo que nos ha ayudado mucho.